Hello, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les trata la vida? Bueno, el día de hoy, ya habrán visto por el título, vamos a probar esta mascarilla que está de moda, que es el hemp o el... no me acuerdo cómo se llama el componente, pero es un componente del cannabis, que es marihuana. Como tal, bueno, la marihuana es cannabis. En realidad, y estoy tratando de buscar cannabis, ajá, cannabis sativa seed oil, que es semilla, y supuestamente es súper hidratante. Y este en específico es una mascarilla de 5 usos de Sephora, y como Sephora hizo en estos días la presentación de esta línea, yo la había comprado ya antes, me llamó mucho la atención de que pensé que este producto ya estaba, sabes, como promocionado y todo, pero no. Y es de antiperfecciones y antirrojeces, entonces como yo tengo rojeces, por eso la compré, no por el cannabis, porque me di cuenta después, porque yo soy así. Y creo que la realidad la pidió mi hermana y no yo, entonces sabía muchísimo menos de eso. 5 usos, trae 50 ml, por lo tanto es 10 ml por uso, pero bueno, vamos a ver qué tal funciona. Yo creo que esto tiene, para mí, tendrá más uso, pero bueno, vamos a ver. Es la primera vez que lo estoy probando, entonces me la voy a usar, me van a ver cómo este, me lavo la cara y qué tal me queda. Como ven, estoy cara lavada, ya me lavé la cara y no tengo ningún producto por los momentos, solo grasa, porque me lavé y aún así sigo, sabes, entonces vamos a usar la campanilla que tiene nada más que tienes que aplicarla durante 5 minutos, es una de las mascarillas que dura poco tiempo, a mi parecer. Y bueno, tiene una textura así como foamy, concentrada con un extracto de HEP, de origen natural y trabaja solo en 5 minutos, entonces te tienes que aplicar sobre la piel seca, dejarla por 5 minutos y después retirar con agua tibia. Así que vamos a ello. Bueno, y antes de ir, les recomiendo que aquí hay un botoncito rojo que pueden suscribirse y pertenecer a este canal que es Kailpan, que no se los dije al inicio, así que se los digo ahora. Ahora, me voy a poner esto para no mojarme ni mancharme el pelo. Y eso, y bueno. Viene protegido, sellado, así que eso es súper chévere. Ah, claro, yo no sé cómo huele la marihuana, nunca la he leído, nunca he reconocido el olor. No sé qué, huele, ah, como orégano, vamos a ver eso. Así que, no sé, voy a poner este aplicador aquí, uy, no. Y la aplicamos. El olor es raro, es como... A un gramo. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora estoy semi-verde. Y es de la... ¿qué? Esa es la borbilla. ¿Sí? Sí. No se ve, pero sí. La sensación es media de fresca, pero... No sé, y ahora vamos a poner el cronómetro de mi móvil, que no sé dónde está. En cinco minutos. ¡Yay! A ver. Sí veo mejores. Problemas. Vieron que cuando toqué, se puso más rojo mi cara porque es así. Ella cuando la toca, se vuelve loca. Después sigo el cronómetro aquí. Cuenta atrás de cinco minutos. Y iniciar. Y ahí está. Bueno. Y vamos a esperar. No. 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 Seguenos del cronómetro del brickwork. ¡Yay! ¡Tres adolescente se juntan! y por eso está en empacotado 38 segundos así que vamos a retirarle me voy a grabar el esto porque bueno, traje aquí agua para grabarlo todo en este espacio y lo que voy a es mojar y retirarlo, para que sea más fácil ¿ok? normalmente lo haría directamente con agua sin la toalla pero no estamos en el baño sin llevar la cámara es más complicado que este, digo yo la sensación de prescortes se mantiene bueno, aquí se me dio seco pero acá todavía, en las partes donde está más entonces vamos a retirar verde parece verde moho que adiós que adiós ahora con la parte cerca ven que se pone rojo pero eso es por frotarlo y así voy a esperar un rato a que se me vaya la rojez y después me veo de cerca vale solamente para ver para vamos a ver cómo es mi piel real que ven ya se está bajando porque ya es así de regreso y aquí tenemos un grano que le podemos poner un nombre a ver cómo quieren que se llame que sea mujer, hombre últimamente estoy mal con con el rostro no sé por qué porque han todo brotado pero la piel la dejé suave y fresca y en cuanto a las rojeces no, veo que hayan disminuido gran cosa aquí esto es que está brotado aquí también así que me imagino que tendrá que ser con el uso tras el uso diario pero no veo gran cosa ah también quise hacer el video porque vi que Primor promocionó este una línea también con con HEP les voy a dejar por aquí escrito HEP porque esto es una mascarilla de mousse de HEP testado dermatológicamente y bueno aquí dice dos veces por semana me imagino que es eso como es tan seguido yo creo que tienes que hacerlo más seguido para que se note la diferencia pero bueno ahí bajó la intensidad o sea en la en si lo veo de lejos veo que está que está mejor que cuando empezamos igual les voy a hacer un screenshot de cuando empezamos ahorita para que ustedes decidan si quedó mejor la sensación es que tengo la cara limpia y fresca así que para el verano viene bien esta mascarilla bueno tendría que probarla más veces para ver si decido comprarla otra vez porque de momento no el olor es un poco intensito y todavía lo tengo metido en la nariz y a mí este olor me choca porque me pega en la garganta todos los olores que me pegan en la garganta fatal entonces eso pero el resto habría que probarla más conclusión inconclusa valga la redundancia solamente porque es una primera vez la sensación la textura me gustó me gustan estas mascarillas de que se lavan porque puedes usarlas o sea puedes comprar esto y usarla más veces que por ejemplo las de paños que la usas una vez y listo pero igual tengo de esas también porque a veces es fabuloso andar como un con con un disfraz por la casa yo que sé así que voy a ver si esto mejora con con dentro de uno o dos días las rojeces porque puede ser eso que como es ahorita recién sacada no esté a veces haciendo su trabajo así que vamos a ver y si considero que esto dura más de cinco usos y más si quiere o sea porque con cinco minutos no va a penetrar tanto en la cara entonces con poco producto podemos hacer este la cara entera así que si les gustó este vídeo no olviden suscribirse darle me gusta compartirlo con sus amigos y nos vemos en el próximo vídeo bye fue rapidito ¿verdad? la vida no olviden no olviden que no olviden no olviden